Comadritas y compadritos ¿Pero saben quién llegó? El compadre más padre que hay aquí Próximamente Llega tu ciudad o país El Gran Tour 2018, 2019 y 2020 Del Internacional El compadre Plácido Y su super show cómico musical Bailable Además presentando su quinto álbum discográfico Titulado Diamantes de Colección Diamantes de Colección Diamantes de Colección Acompañado de sus potranquitas cumbieras Tú lo escuchaste de seis a ocho de la mañana Por una importante estación de radio FM de Jalapa, Veracruz Y muy pronto, cerca de ti Espéralo O en tu feria patronal Contrataciones al 044-287-888-853-49 O a nuestro correo electrónico Contrátalo, pero ya Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao CC por Antarctica Films Argentina